Pero es mi gusto y yo la quiero mucho No es muy bonita pero está re loca Porque la rosa no está bien Arrumpete de color de rosa Un sombrero grande y feo El sombrero de las plumas El color azul va bien Me gusta este año pasear en lancha Y conducir un auto a gran velocidad Y a una fiesta yo la llevo Es un rato bailando el rock Arrumpete de color de rosa Un sombrero grande y feo El sombrero de las plumas El color azul va bien ¡Shh! ¡Es que!